Amigos, esto es Zamora. La plaza, el jardín central. Este es el palacio de gobierno. La catedral. Los portales. El kiosco. Los jardines. En fin. ¿Qué les puedo decir de este lugar? Verán ustedes, este ha sido escenario de múltiples eventos. Políticos, culturales, bailes. En fin, cosas cotidianas. Los voy a poner una vista de 360 grados. Estoy desde la parte oriente. Y allá, la primera plaza comercial de Zamora, Plaza Zamora, con sus portales. Y esta es la catedral de la diócesis de Zamora. Luce esplendorosa, luce muy bien. Y miren, la gente viene a pasear. Cruza aquí porque viene a su trabajo. Se viene el tiempo de calor. Y... Se concurre aquí para... Sombrear. Para estar un rato fresco. Para... Platicar con los amigos. En fin. Allí, cada domingo, viene la superbanda jacona a amenizar el baile. Y yo me voy para acá porque ya empezó ya el ruido. Y después me cobran derechos de autor. Me cancelan el video. Y miren aquí. Concurre la gente del pueblo a bailar. Aquí se llena, se llena. Ayer no tuve la oportunidad, pero me dijeron que vi una sonora dinamita. Y una serie de artistas que se presentan allá en la esquina. En aquel lado, allá, a la entrada del Mercado de los Luces. Allá se junta. Y miren, les comentaba, la gente viene aquí. A echar rama. A conectarse a la red... Gratuita. A hacerse piojito. De manita sudada. En fin. Hay tantas cosas que Zamora ofrece. Que son los famosos chongos. Y te quiero decir que si tú gallo vienes o gaya. Vienes a Zamora y no conoces los chongos. No los comes, entonces no conoces Zamora. Entonces tienes que venir a Zamora a comer chongos. Pero no nada más chongos se ofrece Zamora. Zamora también tiene otros atractivos. Como son los antojitos mexicanos. La comida popular. Desde los tacos suaves, tacos de cabeza, tacos de bistec. Las tortas. En fin. Los gaznates. Y muchísimas cosas más que nos ofrece esta ciudad de Zamora. Aquí hace muchos años, había una banda municipal. Y ahí su director, mi querido maestro, el profesor Carlos Cadenas Maciel, dirigía su banda. Una pequeña orquesta. Y a pasar el tiempo y el municipio no tiene una banda municipal. Es necesario que se reconsidere eso. Y desde mi sitio, desde mi canal, la sugerencia. Me lo han pedido bastante gente. Oye, ¿por qué Zamora no tiene banda? Ahí en la sierra, miren, en cualquier lugar hay bandas. Y aquí no. Se tiene que venir la super banda jacona para amenizar. Y aquí en Zamora no hay. Hay que ver. Una bandita creo que no vendría mal, hombre. Por ahí están los muchachos de Rosa y Verdusco. Si los integramos, ellos son expertos en... Fue el legado que nos dejó mamá Rosa. Formar una banda. Vaya sugerencia, ¿verdad? Pero el chiste es que haya una banda aquí. En la cual, ¿verdad? Pueda amenizar en los eventos, aquí en esta plaza principal. Jardín Central de la ciudad de Zamora, Michoacán, amigos. Y ya les digo. Ya les cuento. Compartan nuestra cultura, nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades. ¡Vengan a Zamora! Zamora no es nada malo que se pueda decir, sino lo que podamos ver, que nos coste. Otro tipo de problemas no interesa. Aquí lo que interesa es que ustedes vengan, se diviertan. Es una ciudad que cuenta con todos los servicios, ¿sí? De primer mundo. Y para todos los gustos y presupuestos. Y también, miren, hasta para la alegría de los niños, ¿eh? Vean este trencito que ya tiene rato. ¡Veos, gallo! ¿Veos? Ahí van los babies. ¿Veos? Hay que dar la vuelta. Uno o dos niños. Sabes que se llena. Ahí está, miren. Ya casi termino de dar la vuelta. Y la sugerencia que les doy es que se suscriban a mi canal de Cotillado 39 en YouTube y dando Cotillado en el Face. Suscríbanse, compartan nuestras tradiciones, nuestras ciudades, nuestra cultura popular. Tenemos que hacer un país diferente. Y eso se va a hacer con la concurrencia, con la coincidencia de cada uno de nosotros para la transformación social, en beneficio de nuestro municipio, de nuestras familias, donde quiera que estemos. Tenemos derecho, tenemos la obligación de organizarnos y de luchar por un país mejor. Y claro, finalmente, ser felices. Saludos afectuosos desde aquí, desde donde empecé. Saludos afectuosos desde aquí, desde donde empecé. Tiene el Face. Ya dije.